Nuestras noticias ¿Pudieran en su momento presentar algún riesgo al momento de meterse a bañar las diferentes personas que acudan a estos bañarios? Bien, como ya ustedes saben, las acciones propias de verificación de la calidad del agua para uso recreativo, en este caso nos referimos a las aguas de mar, es un monitoreo que se hace de forma permanente. Pero en estos tiempos, cuando ya empieza lo que es la Semana Santa y el periodo vacacional, se intensifican las acciones propias de vigilancia. Entonces, hoy a la fecha, en cuanto al monitoreo que hemos estado realizando, hemos encontrado que las playas están en óptimas condiciones para ser usadas por todos los bañistas, por toda la gente que nos visita. Muy bien, dentro de esta evaluación que hicieron, ¿tiene más o menos el dato de cuánto índice de terococos sacaron? Sí, el promedio de índice de terococos en estos últimos ha estado de 30, de 40 y de 20 en algunas de las playas, como son la de Miramar, la de Pico de Oro y la de Playa Azul, que son las que verificamos como agua prácticamente de mar. Ahí la media, ¿cuál es el límite que debe tener una playa con respecto a los enterococos? Bueno, el límite prácticamente es que no rebase arriba de los 200, se les da una medida de números probables de presencia de enterococos por cada 100 mililitros. Y entonces se puede decir que estamos limpios relativamente. Estamos exactamente en buena condición en nuestras aguas para poder ser usadas por los bañistas. Aquí hacer una aclaración, ustedes nada más ven la calidad, lo que respecta a la cuestión de la orilla, eso depende de otras autoridades, ¿no? Es correcto, ya todo lo que es la limpieza de las playas y todo son otras instancias que llevan precisamente a cabo estas acciones. En ese sentido, ¿ustedes cuándo van a instalar el Comité Municipal de Playas Línea, doctor? Sí, nosotros ya estamos en puerta, probablemente en el transcurso de la próxima semana ya tengamos la reunión con el Comité de Playas de aquí del municipio para coordinar precisamente este periodo ocasional, en donde entran todas las instituciones de aquí del municipio. En primer lugar, lo que es la coordinación con el HDI también, a través de Protección Civil, a través de LITIA, entra también lo que es la CERNAPAN, entra, ¿cuál otra tenemos por ahí? La CONAGUA también como tal. Y nosotros a través de la Policía Sanitaria, a través de Regulación Sanitaria para ver todo lo que son los expedios de alimentos, de aguas, o sea, lo que es alimentos, ¿no? La verificación precisamente de todos los vendedores ambulantes de los diferentes productos, ¿no? No, 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 no.